Anzuatiguenses acudieron voluntariamente este fin de semana a los puntos de recolección de firmas en las plazas Bolívar de Barcelona y Puerto la Cruz para exigirle al imperio norteamericano la derogación del decreto que señala a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. He venido aquí como todo venezolano que debe decidir por la amenaza norteamericana en contra de nuestro país porque ya está comprobado toda vez que los Estados Unidos de Norteamérica hacen esa misma sublevación que un país es una amenaza para ellos no pasa mucho tiempo, o lo invaden, bien sea militarmente o económicamente o le hacen cualquier bloqueo. No es un peligro, el problema es que el peligro es que ellos quieren el petróleo y nosotros queremos ser libre. Habitantes de la entidad manifestaron que cumplirán con la meta establecida en la región de obtener 598 mil firmas. Gracias. 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 Gracias.